¡Váganle pues, cuidamos! No creía que podía soportar estar sin ti Pensé que no lo iba a lograr, pero aún sigo aquí El café sigue igual, no perdió su sabor Y la harina del mar, en el mismo color Me dolió en su momento, pero te superé Con los buenos recuerdos que tú y yo vivimos Fue el que me quedé Me dolió en su momento, no lo voy a negar Pero al pasar el tiempo, ya te pude olvidar Ya te pude olvidar Me dolió en su momento, pero te superé Con los buenos recuerdos que tú y yo vivimos Fue el que me quedé Me dolió en su momento, no lo voy a negar Pero al pasar el tiempo, ya te pude olvidar Yo te pude olvidar No creía que podía soportar estar sin ti Pensé que no lo iba a lograr, pero aún sigo aquí El café sigue igual, no perdió su sabor Y la harina del mar, en el mismo color Me dolió en su momento, pero te superé Con los buenos recuerdos que tú y yo vivimos Fue el que me quedé Me dolió en su momento, no lo voy a negar Pero al pasar el tiempo, ya te pude olvidar Ya te pude olvidar Me dolió en su momento, pero te superé Con los buenos recuerdos que tú y yo vivimos Fue el que me quedé Me dolió en su momento, no lo voy a negar Pero al pasar el tiempo, ya te pude olvidar Ya te pude olvidar